Chicos, ¿qué tal? Estamos acá en el gimnasio Fitness Center, cambiando cuerpos, transformando vidas y acá atrás me encuentro con un banner que dice Confraternidad Fitness, que dice baila, juega, come vamos a ver un poquito más acerca de qué se va a tratar esta confraternidad En realidad estamos muy, muy, muy activados para el día sábado ya, con todas las vibras de hecho ya para que todos disfruten del gran bailetón que va a ser el arranque para este evento arrancamos a las 7 de la mañana hasta el mediodía, así que nada, están invitadísimos todos, todos, todos ahí en sus casas, desde chiquitos hasta mayores de edad, adulto mayor también, todos, todos no se pueden perder este bailetón Muy bien, a ver, ¿qué día va a ser? ¿qué día exactamente? ¿de qué mes? ¿a qué hora? Es este mes, sábado 19, prontito nada más, así que no falta, en la inscripción está 15 soles para que puedas bailar todas las horas desde las 7 hasta las 12, incluyendo tu pollito a la parrilla Quiero que me cuentes un poquito más de qué se va a tratar todo este campeonato, quién contra quién, cómo va a ser, qué deportes de repente Ok, 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 no te preocupes, en realidad va a estar buenazo si el campeonato es entre todas las sedes de obviamente de fitness center, la sede de Chilca, entre la sede de Cajamarca y la sede de Ayacucho Exacto, de la sede central, nada, las inscripciones son en cada sede, así que tú que estás ahí, de repente en Chilca, en Cajamarca Averíguate de una vez, inscríbete, forma tu equipo, van a competir en fulbito, van a competir en volei y también en básquet Todo esto es a partir del mediodía, después de tu bailetón, ahí estamos para empezar a jugar y a divertirnos A comer también Y de todas maneras, y a seguir bailando